¡Suscríbete al canal! 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 Tres con Sebastián Fetel como líder y Kimi Raikkonen en el tercer sitio, dejando en el segundo escalón a Lewis Hamilton de Mercedes. Sorpresivo quinto lugar para Fernando Alonso y McLaren. Mal inicio para Sergio Pérez, que finalizó fuera de los puntos en la onceava posición. La próxima parada, el 8 de abril, el Gran Premio de Varey.